¡Suscríbete! 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 ¿Quién está más cerca? ¡Ariel en medio! ¡Ariel, Ariel! ¡Van a pelear! ¡Suscríbete! ¡Suscrí! ¡La pelota! ¡Hasta la pelota! Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Llega, Antoni. ¿Qué es la gana, hombre? Llega ahí. Hola. Ahí está, ahí jugando, ahí jugando. ¿Qué es la gana? ¿Qué es la gana? ¿Qué es la gana? Síganla, síganla. Seguilo, seguilo Vamos René ¡Eso! ¡Ven, Josué! 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 ¡Vamos, Rene! ¡Vamos, Rene! ¡Dásela! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Tarana! ¡Vamos! ¡Cero! ¡Métase! ¡No puede salir! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡De una vez al arco! ¡Ay, mi muchachito, le duele su pie! ¡Vamos! ¡No lo dejen solo! ¡Váyase, váyase! ¡Quítesela! ¡Anda bien! ¡Sube a él! ¡Ay, mi muchachito! ¡La otra también sirve! ¡Sube! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Eso! ¡Váyase! ¡Váyase! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ay, se le va! ¡Se le fue! ¡Vamos! ¡Puchica! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, Rene! ¡Vamos! ¡Rene! ¡Vamos! ¡Vamos cubriendo, Rene! ¡Vamos! 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 ¡Atrás! 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 ¡Vamos! Muestra, Josué, Josué, abre el debate de defensa, Josué sube, aquí de volante, Josué anda tú. ¡Arga! ¡Ahí está, es tuya! ¡Gol! ¡Bien, bien! ¡Con ganas, Daniel! ¡Vamos, Josué, con ganas! ¡Ánimo, Josué! ¡Vamos, Josué! Hoy no es el día de Josué, que hay que tener la gruña, la pata... ¡Oh! ¡Bien, bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!